Todo comienza aquí, un día cualquiera intentando comprar cuentas en entrenamiento Así que entré a entrenamiento y les dije, ¿cuánto vale tu cuenta? Y este vato me dijo, 350 dólares No siempre se trata de dinero, Spider-Man ¿Por qué tanto? Evola al Max Evola al Max Sí, ya está muy creíble A ver Desaparece ¿Cuánto vale tu cuenta? Le digo a este men de aquí Y este vato le pone, mocho, o algo así O le pone, te hago sala, te hago sala, le pone Y ese vato pone, va, y le dice, escoge a uno, escoge a uno Y me escoge a mí, güey, vean, guachen, 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 guachen O sea, yo quería comprar una cuenta Y termino metiéndome en un problema recio en entrenamiento, güey No sabía qué hacer Pero quiero que vean Se supone que el de blanco era con el que me iba a dar PVP Pero quiero que le presten atención al vato de atrás Así es, hermanos Terminé jugando PVP Pero con el vato de atrás Porque algo pasó en las confusiones de los agregación de amigos Así que, vean Pues ya ni pedo, güey Me tocó con este botsito Y guachense nada más Este vato, pues acá Y pum Descerebrado Y luego, otra vez O sea, yo dije, güey Yo nada más quería comprar una cuenta Pero vean esto, güey Se lo voy a poner en cámara lenta Y se los voy a poner de nuevo Porque me gustó un chingo el clip Y luego, pues ya al final de cuentas Este vato de aquí, pues terminó siendo como mi dúo Y ya, o sea, ganamos ahí Les ganamos a esos vatos Porque al final yo me iba a dar con él Pero terminándome con el otro vato Y ese vato con el que me iba a dar Terminó siendo mi amigo Pero pues ya ni pedo Todos fuimos amigos Y no compré ninguna cuenta I cannot breathe through toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die along with my sense of time And I'm not alright Feel trapped in my mind I can't escape even if I try to Little too late to weaken to